Por una media Por una media yo me quedé sin media ¡Ay! 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 Yo no le di importancia, total por una media Pero por una media, de media a media me equivoqué Ay, pero por una media, de media a media me equivoqué Por una media, yo me quedé sin media Por una media, sin media me quedé Por una media, yo me quedé sin media Por una media, sin media me quedé Ay, bárbaro, por una media Por la maldita media, perdí media naranja Solo por una media, por una media no me casé Ay, pero por una media, por una media no me casé Por una media, yo me quedé sin media Por una media, sin media me quedé Por una media, yo me quedé sin media Por una media, sin media me quedé 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 Sin pega Sin media tours Sin media me quedé Gracias.